Este es un 2014 Hyundai Tucson. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, bolsas de aire laterales, rejilla para equipaje, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 29,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante. Gracias por ver el video.